La celebración de la Santa Misa Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo embojó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, hoy en este segundo domingo de la cuaresma El Señor nos invita a seguirlo, de amarlo Y de promerlo en el primer lugar en nuestra vida Para que podamos ser discípulos verdaderos del Señor Y para ayudarnos a nosotros de ser discípulos verdaderos del Señor Ofrecemos esta Santa Misa por todos ustedes Por las feligresias de nuestra parroquia Sagrada Familia Y por las intenciones que traen al altar de Dios Y por las veces que hemos fallado de amar al Señor con todo nuestro corazón Queridos hermanos, reconozcamos nuestros pecados Para que salvemos dignamente estos sagrados misterios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso riego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone mis ofensas y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado Dígnete alimentarnos íntimamente con tu palabra Para que ya purificada nuestra mirada interior Nos alegremos en la contemplación de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Génesis En aquel tiempo Dios le puso una prueba A Abraham Y le dijo Abraham, Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu Hijo único Isaac A quien tanto amas Vete a la región de Moría Y ofrécemelo en sacrificio En el monte que yo te indicaré Cuando llegaron al sitio Que Dios le había señalado Abraham levantó un altar Y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre un altar Encima de la leña Y tomó el cuchillo Para degollarlo Pero el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Y le dijo A Abraham A Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano Contra tu Hijo Ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado A tu Hijo único Abraham levantó los ojos Y vio un carnero Enredado por los cuernos En la maleza Atrapó el carnero Y lo ofreció en sacrificio En lugar de su Hijo El ángel del Señor Volvió a llamar a Abraham Desde el cielo Y le dijo Juro por mí mismo Dice el Señor Que por haber hecho esto Y no haberme negado A tu Hijo único Yo te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas del cielo Y las arenas del mar Tus descendientes Conquistarán Las ciudades enemigas En tu descendencia Serán bendecidos Todos los pueblos De la tierra Porque obedeciste A mis palabras Palabra de Dios Caminaré en presencia del Señor En el país En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Tenía fe y un Cuando dije Que desgraciado soy Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Señor, yo soy tu siervo Siervo tuyo Dijo de tu esclavo Rom, Cristo miscatená De ofresere un sacra Visio de anavanzá Inmocando tu Numbrei Señor Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Cumpliré al Señor Mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casta del Señor En el país de la vida Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios Alabamos Señor Alabamos a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria Alabamos a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria En el esplendor de la nube, se ojo la voz del Padre Este es mi Hijo, mi Hijo, mi renguido Escúchelo Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria El Señor esté con ustedes Lector del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplonderosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió en su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie Sino a Jesús que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí qué quería decir eso De resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, en el domingo pasado, el primer domingo de la cuaresma Dijimos que durante la cuaresma estamos tratando de reparar y curar Las relaciones lastimadas por el pecado Estamos tratando de sanar la relación entre nosotros mismos Con nosotros y nuestro prójimo Y también con nosotros y con el Señor Dios Y el tiempo de la cuaresma es el tiempo en que podemos sanar estas relaciones Y podemos poner en práctica las tres disciplinas de la cuaresma Que es decir, el ayuno, la limosna y la oración Y con estas prácticas cuaresma podemos reparar y sanar Las relaciones que tenemos en nuestra vida lastimadas por el poder del pecado Y volvemos a comenzar con la práctica de ayuno Porque es una práctica muy poderosa Muy importante en nuestra vida Y también muchas veces no bien entendida Porque tenemos esta práctica mostrada por nosotros hoy En nuestra primera lectura del libro de Génesis También una lectura muchas veces no bien entendida Que hay personas que odian a la iglesia y no creen en la Biblia Aquí, aquí, este es un ejemplo que Dios es un monstruo Nadie debe creer en Dios porque él es un monstruo Que dice Abraham que sacrificará a su hijo Aquí está, aquí Pero sabemos nosotros mucho mejor que este Sabemos que hay una sabiduría muy divina, muy profunda en la Biblia Que puede mostrarnos muchas cosas de nuestra vida espiritual Y hoy es un ejemplo muy bueno de esta realidad Porque hoy tenemos para nosotros en grande vista Lo que pasa tantas veces en nuestro corazón En este teatro pequeño Durante la práctica de ayuno Porque, ¿qué es el propósito de la práctica de ayunar? Es de separarnos de nuestras faltas De fortalecer nuestros corazones Y darnos paciencia y esperanza Eso es lo que hace el ayuno en nuestra vida Y podemos ver en la vida de Abraham aquí En nuestra primera lectura Exactamente que él experimenta esas mismas cosas Por su experiencia de la invitación y el orden de Dios De sacrificiar a su hijo Porque Dios manda a él Que él sacrificara a su hijo Isaac El hijo muy amado Ese no es un sacrificio sin significancia O sin valor Como muchas personas dicen Oh, para la cuaresma voy a dejar de hacer mi tarea Si ese es mi sacrificio Qué duro el sacrificio Claro que sí Pero para Abraham es un sacrificio de mucho valor De mucha importancia Que él tiene la invitación de hacer Y en hacer esta cosa Abraham está invitado De dejar de su vida algo malo Porque fue una práctica muy común En el día y en el lugar de Abraham En estos países acá De hacer sacrificios humanos Si una persona amara a su Dios Cualquier Dios sea Y quería algo muy, muy profundamente Fue una práctica muy común De sacrificiar a un hijo Un hermano Una esposa A ese Dios Para que el Dios Cualquier Dios sea Entenda la importancia de esta petición Pero eso fue muy común Si Dios hablara a Abraham Diciendo esta cosa Manda a su hijo Y haga de él un sacrificio A mí No es tan extraño En el día de Abraham Pero Reconozcan Queridos hermanos Que Dios no Continúa el sacrificio El sacrificio no Se pone No se va a cabo Dios manda a Abraham De no continuar El sacrificio Después de poner a Isaac En el altar Y en lugar del hijo Dios ofrece a Abraham Un carnero Porque Dios no quiere La muerte De personas en su nombre Dios quiere determinar Esta práctica De sacrificios humanos Dios Dios está poniendo En la cultura De Abraham Un ayuno Más o menos De la práctica De sacrificio humano Para que personas Vivan Lejos De esta práctica Horrible De sacrificar Sacrificiar personas Y eso es En nuestras vidas También En nuestra cultura Tenemos valor En tantas cosas Que no reconocemos En mi primera parroquia Un hombre salió De la misa Y me saludó Después de misa Y me dijo Ay padre Yo estoy Ayunando de televisión A esta cuaresma Yo no veo tanta De televisión Y su esposa miró Mi amor En serio Porque ella Reconocía Que él Regresa a casa De su trabajo Enciende la televisión Y toda la noche Hay el ruido Y la vista De la televisión En la casa Una distracción Eterna En su vida familiar Pero él No reconocía Solamente es parte De la cultura Parte de la vida Parte de la costumbre Y de los hábitos Pero Por Pasar De este ayuno De Dejar La televisión Al lado Durante la cuaresma Él entendía El poder Que esta práctica Tenía En su vida En nosotros En todas nuestras vidas Hay prácticas Que tenemos Que no reconocemos Porque solamente Es parte De la cultura Parte de la vida Diaria Que no reconocemos Y la práctica Del ayuno Puede Alejarnos De estos hábitos De reconocer Que está pasando Y que también No debe Que pasar En nuestra vida Aunque es muy común Algunas cosas No deben Que Tener lugar En nuestros hogares En nuestras familias Esa es la primera Primer aspecto Primer motivo De ayunar De alejarnos De cosas malas De santificar Nuestra vida personal Y la vida De nuestras familias De alejarnos Del mal Primera cosa Segunda cosa Que el ayuno Hace para nosotros Es promueve La paciencia Ay la paciencia Claro que si Si señor Yo necesito paciencia Y necesito Lo ayuno Ahorita Tantas veces Necesitamos La paciencia Ahorita Pero este Es El motivo De caer Tantas veces En tentación Y en pecado Porque no tenemos La paciencia De De endurecer Las ansiedades Los problemas Las dificultades De la vida diaria Ay 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 Que largo Que duro Mi día En el trabajo Aquí El refri Aquí La cerveza Aquí El fin De mis problemas O si un día Muy largo Muy difícil Aquí En esta mano La botella de vino En otra mano La caja de Oreos Y aquí Tenemos la solución De muchos Problemas Si tenemos El día Enorme Largo Duro Como puedo Continuar En mi vida Tenemos El vino En los Oreos Y también La tarjeta de crédito Y una cuenta En Amazon.com La resolución De cualquier Problema Tenga en la vida Podemos Buscar su Resolución En Amazon.com Y este es El deseo humano Parte de nuestro ser De evitar Las ansiedades Evitar los problemas Las dificultades Las tentaciones Buscamos una resolución Ahorita Y por eso Tenemos estas Estabilidades En nuestro ser De buscar La comida El alcohol Las drogas El internet Las redes sociales Nuevo carro Nueva cosa Tenemos estas Tentaciones De buscar Una resolución Ahorita De las ansiedades De nuestra vida Pero tenemos El modelo Hoy De Abraham La lectura No tiene El versículo Que dice A nosotros Del capítulo 22 Del libro De Génesis Que Abraham Caminó Tres días Después de recibir Este orden Del Señor Él caminaba Con su hijo Con sus siervos Tres días Hasta el monte Moría Hasta hacer Este sacrificio Él tenía que Endurecer Tres días De la ansiedad De la duda Del miedo De lo que Lo que pasara En el momento De sacrificiar A su hijo Tres días Pero por pasar Por este tiempo Él reconoció La necesidad De confiar En Dios De poner Todo esto En las manos Del Señor Para que Él reciba La resolución Verdadera Poderosa Y perfecta De esta situación Y nosotros Y nosotros también Por Practicar El ayuno Tenemos que Aprender La paciencia De aceptar Las ansiedades De nuestra vida Diaria De aceptar Que no podemos Cambiar todo Con nuestro poder Con nuestro dinero Con nuestro tiempo Con nuestra ira Con nuestra Con nuestra voz Solamente tenemos Que aprender La paciencia De confiar En Dios Que Él Resolvara Todo con su Perfección Y podemos Llegar A una Resolución Perfecta Es la segunda Cosa que El ayuno Nos enseña En nuestras vidas Primeramente Que debemos Que alejarnos Del mal Segundamente Que podemos Aprender la paciencia Y tercero Para prepararnos Para algo mejor Porque claro Queridos hermanos El vino Y los oreos No es El fin De nuestra vida No es La perfección De nuestra vida De nuestro ser Que Dios quiere Para nosotros Es fácil Es rápido Pero no es Lo que Dios quiere Para nosotros Pero por Practicar El ayuno De comida Alcohol Drogas Internet De redes sociales Televisión Cualquier cosa Podemos Prepararnos Para algo mejor Como Abraham Por entrar En este sacrificio De su hijo Recibió Miles de generaciones De hijos Por entrar Por entrar En esta obediencia De la fe Al Señor Él recibió Un sacrificio Mejor Para preparar El mundo entero Para el sacrificio De Cristo Que cargar Que cargó La leña En sus hombros De la cruz Para ofrecer Su vida Para nosotros La obediencia De Abraham Preparó Al mundo entero Para esta Semana Santa Que vamos a celebrar Y por eso Crisos Hermanos El Señor Por ofrecernos La práctica Del ayuno Nos prepara Para algo Que es mejor Que lo que tenemos Algo mejor Que podemos imaginar Algo mejor De nuestra situación Presente Y por eso El Señor Ofrece a nosotros En este Segundo domingo De la cuaresma Una invitación Una invitación De entrar En la práctica De ayunar Con todo nuestro corazón Para que el Señor Haga para nosotros Lo que Él hizo Para Abraham De alejarnos Del mal Practicar La paciencia Y prepararnos Para lo mejor Para que En nuestras vidas El Señor Sea el Rey De la Gloria Hoy Y durante la cuaresma Y por los siglos De los siglos Amen Okay So Last week We talked about The three things That we do during Lent We pray We fast And we do The works of charity If you remember that From last week It's been a whole week And those things Help to heal The relationships That sin Has wounded And broken In our life Our relationship With ourselves With other people And with God That's what Prayer, fasting And almsgiving Do Today we're going To talk about fasting And I was going To give you a quick Summary Because I said it All in Spanish It was kind of long So fasting Is really important It's not fun But it's important Because first and foremost Fasting separates us From things that are bad Fasting Helps us to recognize The things that go on In our life That we don't even notice That aren't good for us And when we fast We realize What a hold Things have on us What a How grouchy We get when we don't eat We recognize How much of a hold Food has on us If you're old enough To drink wine Or beer We recognize How often we turn To those things When we have a bad day We just reach for That beer Reach for the wine Reach for the whiskey Whatever it may be Reach for the credit card Go to amazon.com We reach for all these things If we're having a bad day And fasting Helps us to recognize those So we don't lean so much On these easy fixes We're able to lean on God That's the first thing Second thing Is it teaches patience Yes Patience Because all these things That we fast from TV Social media Our tablets Our technology Favorite food Dessert Soda pop Whatever They're all easy fixes To make us feel better Something's going wrong Having a bad day We reach for these things To make us feel better We don't Enter into Patience And wait for them To work themselves out And wait for God To fix them for us We want a quick fix Right now But that's what fasting does It teaches us to be patient To wait And trust in God That he's going to fix it Whatever it is Instead of us Try to reach for something To make ourselves feel better Right now The second thing Third thing Is that fasting Prepares us for something better Because when We have something That has a hold On our life And that can be food That can be alcohol That can be drugs That can be social media That can be technology That can be New stuff That can be any Number of things God wants better For us than that God wants the best For us And when we fast We really truly Fast Practice fasting Then we're prepared For something better To be able to have The best To be able to have What God wants for us And so to be free To have freedom For our heart Freedom for our soul From whatever That thing is That has a hold on us So we're able to be free To grow To be holy To be loving To be a better person A better friend A better member Of our family All those good things Because that's what God wants for us He wants the best For us And so we practice Fasting During this Lent To be able to Get away from bad things To learn patience And to seek always For the best For that is what God desires for us And he lives and reigns Forever and ever Amen 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 Unidos en nuestra fe En el Señor Queridos hermanos Todos nosotros Profesemos nuestra fe Creo en un solo Dios Padre y Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios perdero de Dios perdero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pidado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a fecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y delor de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y vida y el mundo futuro. Amén. Confiados en el amor que Dios tiene para nosotros, y pidiéndole que compartamos este amor con el mundo entero, ofrezcamos a Él estas peticiones, diciéndole, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir en estos días de cuaresma, con verdadero espíritu de penitencia, y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón, oremos, Señor, ten piedad. Por los que se han apartado del camino del bien, y han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de cuaresma, la voz del Hijo de Dios, y vivan. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad, y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles, y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Señor, ten piedad. Por el descanso eterno de la señora Beverly Lee, miembro de nuestra parroquia que falleció esta semana, y la consolación de su familia. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestros niños, que hoy hicieron su primera confesión, para que el Señor ayude a ellos de vivir en la santidad todos sus días. Oremos. Señor, ten piedad. Por aquellos que están preparándose de recibir los sacramentos de la Pascua, primera comunión y confirmación, para que el Señor remueve de sus caminos todo obstáculo para que vivan en paz y se acercan al Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Y por nuestra parroquia y sagrada familia, para que el Señor inspire en nosotros un deseo de entrar en ayuno, oración y obras de caridad para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, escucha esas peticiones nuestras que te ofrecemos en el nombre y el poder de tu Hijo muy amado, Jesucristo nuestro Señor, el que vive en los siglos de los siglos. Amén. En este momento de la misa, queridos hermanos, tenemos nuestro ofertorio. Aquellos que están aquí presentes con nosotros en la iglesia, invitamos a ustedes a participar en el ofertorio por poner su sobre en nuestra canasta al salir de la iglesia. Y para las personas que están participando con nosotros por video, invitamos a ustedes también de participar en nuestro ofertorio por mandar sus sobres a nuestra oficina o de hacer su limosia electrónicamente por nuestro sitio web o por mensaje de texto. Y gracias a todos ustedes por su generosidad que nos permite continuar nuestra misión y ministerio aquí en la Parroquia Sagrada Familia. Gracias. Amén. Amén. Bendita officers Tu eres mi hijo, Dios no tendrá a dolor porque las mociones de tu gusto y los pueblos adean su fracaso levanten que los reyes de la tierra Voy a proclamar el decreto del Señor Tú eres mi Hijo, yo de quien graduó Voy a proclamar el decreto del Señor Tú eres mi Hijo, yo de quien graduó Oren hermanos, ¿para qué es el sacrificio mío de ustedes? Sagrado de Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor que estos dones boren nuestros pecados Y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles Para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tus pies Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a sus discípulos Les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria Para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas Que la pasión es el camino de la resurrección Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo A ti pues Padre Inipotente Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación para los hombres La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros por tu Hijo A quien entregaste a la muerte por nosotros Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo Te suplicamos por la fusión de tu Espíritu Santifica estos dones Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo Cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan en sus manos Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Aquella noche Tomó en sus manos El cáliz de la bendición Y proclamando tu misericordia Se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Haga esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que nos dejó esta prenda de su amor Que ofrecemos lo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes también a nosotros Juntamente con tu Hijo Y en este banquete salvífico Concédanos el mismo Espíritu Que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros Que este Espíritu Haga de tu Iglesia Signo de unidad Y instrumento de tu paz Entre los hombres Y nos guarde en comunión Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Luis Rafael Con los demás Obispos Y con todo tu pueblo Así como nos has congregado ahora En torno a la mesa de tu Hijo Reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con su Esposo San José Con los apóstoles Y con todos tus santos Con nuestros hermanos Y con los hombres de toda raza y lengua Que murieron en tu amistad En el banquete de la unidad eterna En los cielos Y en la tierra nueva Donde brilla la plenitud de tu paz En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Inipotente En unidad del Espíritu Santo Todo en oratorio de gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar Del banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo de unión fraterna Oremos juntos Como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venganos Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Libranos Libranos Del mal Libranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida En nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a sus apóstoles La paz Les déjame paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la humildad Que vivas serenas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Se es siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres A mi casa La palabra tuya Lo sabrá Aunque no podemos Estar juntos Para comulgar hoy Queridos hermanos Nos unamos en la oración Y oremos juntos Nuestra oración De comunión espiritual Creo, Jesús mío Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo sacramentamente hoy Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Quédate conmigo Y no permitas Que me separe de ti Amén 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 El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso, bendice alma mía al Señor de todo corazón. Su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ama sus bendiciones. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Responde mi pecado con perdón y el alivio da. A mis valencias me salva de la tumba con bondad. Él me colma de bienes en la vida. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo, lento enojarse y para perdonar. Es generoso, cual Padre compadece a sus hijos. Él se apieda de los que aún le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Arroja nuestras culpas sin censar de donde nace el sol. Hasta el ocaso mantiene eternamente su bondad. Con los fieles que viven en su alianza. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Contiene eternamente su bondad. Él salva a los hijos de tus hijos. Amén. Aquellos que son fieles su alianza. Que recuerdan sus mandatos y los cumplen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Gracias. 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 Y tenemos la oportunidad de poner memorias en estas bancas con el nombre de una persona, un evento en la vida de una familia, boda, primera comunión, programación, algo como así. Tendremos la oportunidad de ofrecer estas memorias el domingo que viene después de la mesa de 11 y 30. Voy a avisar a la parroquia entera este fin de semana para que todos tengan la misma oportunidad el próximo domingo de venir si querían una memoria de una banca. Los detalles sobre esto es que el costo de cada memoria es 350 dólares, pero una familia puede hacerlo todos juntos. Es posible de que personas se unan en una memoria si querían, pero el primer día de que esas memorias estarán disponibles es el domingo que viene el 7 de marzo después de la mesa 11 y 30, para que toda la parroquia tenga la misma oportunidad de saber de esta oportunidad y si querían de ofrecer una memoria para una banca. Y ustedes pueden designar la banca, yo quiero decir, no, no, yo quiero mi banca en lo que yo me siento, es imposible, pero yo aviso también que no es el derecho de sentar en esa banca. Si otra familia venga antes de ustedes, lo siento, pero ustedes pueden designar una banca específica si querían. No pueden designar todas las bancas, pero no pueden designar todas las 40 bancas al mismo tiempo, lo siento. Mía, 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 no es posible como así. Pero tenemos esa oportunidad para personas que quieran participar. No es obligatorio, pero es oportunidad para poner nuestras iglesias, nuestros miembros y nuestros seres amados aquí con nosotros en la adoración del Señor. Y otras cosas, solamente es un horario irregular de esta semana, excepto que tenemos el diacrucis viernes a las 7 en español, a las 6 en inglés. Y también tenemos adoración del santísimo, porque este viernes es el primer viernes del mes, y tenemos adoración del santísimo después de la misa, hasta las 6 en la noche. Hasta las 6 de la noche. No tendremos el diacrucis viernes a las 6 en el mes, porque tenemos el diacrucis viernes a las 10 en el mes. Ok, eso es todo. Pero, fíjense, hermanos, el Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Fíjense para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tus pies con una bendición perfecta. Y haz que de tal manera acojan en el Evangelio de tu Hijo, que puedan ter vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los opostos de Cristo, Cristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios, todo por nosotros, soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hoy te diré en paz. Gracias a Dios. Amén. Y que la bendición de Dios, todo por nosotros, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Amén. Juntos, hermanos y ambros de la iglesia, vamos caminando a la encuentra del Señor.